¿Estás brillado? Cuida lo que haces porque siempre estás Te tengo controlado Bastante vigilado No puedes escapar y dentro de mi trampa caerás Te tengo controlado Bastante vigilado No puedes escapar y dentro de mi trampa caerás ¡Ja, ja, ja! ¡Pillar! ¡Estás brillado! Yo no tengo apuro, voy poquito a poco Y sé que mi amor va a volverte loco Con una mirada, todo te lo digo Tarde o temprano, vas a estar conmigo Quieres o no quieras, siempre vas a estar ¡Ja, ja! Te tengo controlado ¡Ja, ja! ¡Bastante vigilado! ¡Ja, ja! ¡No puedes escapar y dentro de mi trampa caerás ¡Ja, ja! Te tengo controlado ¡Ja, ja! ¡Bastante vigilado! ¡Ja, ja! ¡No puedes escapar y dentro de mi trampa caerás ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Te tengo controlado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bastante vigilado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No puedes escapar y dentro de mi trampa caerás! ¡Pillado! Tú cuida lo que haces Estás billao, billao, billao Quieras o no quieras, siempre vas a estar Billao